Las nuevas tecnologías constituyen una herramienta para promover la educación. En fe y alegría están conscientes de este aspecto y piensan en el cambio que podrían generar en la reinserción de niños y adolescentes en el sistema de formación. La propuesta sin salón quiere ser justamente la recuperación a partir de herramientas como las redes sociales a acceder de forma asincrónica a los procesos educativos. Esto pone el reto de y donde no hay señal, y donde no hay internet, y donde no hay datos, y la población que no tiene acceso a teléfonos inteligentes o a equipos tecnológicos para poder acceder son parte de los retos que se está listando para superar. Según los registros de la organización, en las 176 escuelas de fe y alegría existen 7.450 niños que fueron dejados en Venezuela por padres que emigraron. Un niño que necesita su papá o su mamá o los dos. Dos, se puede deprimir, o sea, la depresión es una enfermedad. Y tres, se puede poner agresivo porque no acaba de entender por qué su papá o su mamá los dejó. A pesar de que se fue para trabajar y para que el niño coma mejor. La necesidad de mantenerse operativos llevó a fe y alegría a efectuar alianzas. Ya hoy, a la fecha, a marzo del 2020, 76 centros educativos tienen programas alimentarios, producto de alianzas e iniciativas, tanto con la comunidad e instituciones que nos están apoyando. Con ellos estamos beneficiando a 45% de la población que atendemos en fe y alegría. La educación especial es otro tema que preocupa a los docentes de fe y alegría. Se estima que un millón de jóvenes, entre 15 y 19 años, abandonó el sistema educativo por no contar con herramientas necesarias para escolarizarse. Los casos más graves son los de autismo. Desde Caracas, para EBTV Noticias, Derlis Marchampérez.